La educación de los adultos es tan antigua como el hombre mismo. Si partimos de la idea de que como seres humanos estamos en permanente cambio, también podemos decir que somos sujetos de aprendizaje a lo largo de la vida. Que así como los jóvenes van a la universidad, los adultos también pueden acceder a otras formas de educación. Y no hay ninguna ley que diga que los adultos no pueden ir a una universidad, por ejemplo, sino que son los mismos adultos que por el hecho de no sentirse jóvenes se empiezan a auto excluir y a marginarse de ciertos espacios donde la sociedad, digamos, ha convertido la juventud como el gran epicentro. Desde hace 20 años vengo trabajando el tema de la educación en la edad adulta y con el apoyo de la universidad, pues hemos desarrollado este que es un espacio donde los adultos son llamados a asistir a una universidad. La estrategia más grande es pensar cuál es el tipo de educación o qué es lo que un adulto realmente está buscando en esta franja de edad, ¿cierto? Y de qué manera la universidad puede responder a esta que es una demanda humana, ¿cierto? Y de desarrollo en esta etapa de la vida. Nosotros invitamos a realizar los sueños aplazados por el mundo del trabajo o por el mundo familiar. Saberes de Vida es el área de la Universidad de AFIT, experta en educación para personas de más de 50 años. El epicentro acá no es volverse historiador, sino entender la historia como una fuente de placer intelectual, ¿cierto? Entonces, desde ahí, digamos, el área desarrolla una programación que cubre no solamente las disciplinas humanísticas, sino también las ciencias básicas. Nosotros ofrecemos física, matemáticas, ¿sí? Incluso ofrecemos temas de ingeniería y de todos los saberes que hayan, pero nuestro propósito es ofrecerlos desde el lugar del placer intelectual. En un principio, digamos, que fue hace 20 años, cuando se hizo, se lo hizo como algo pequeñito, como un curso. Sin embargo, esos primeros estudiantes que entraron a la universidad y que se dieron esa oportunidad nos pidieron hacer un nuevo curso y en eso fueron trayendo a sus amigos y se ha ido convirtiendo como en una ola de nieve hasta tal punto, digamos, que ya es una jefatura. La universidad se ha convertido, pues, también en un epicentro y un, digamos, un espacio donde se mezclan no solamente las regiones, sino también las edades. Nosotros nos quedamos sorprendidos de ver, digamos, cómo la amistad y la empatía surgen entre las diversas generaciones y los unos ayudan, por ejemplo, a los otros en términos de tecnología, ¿sí? Y los otros, con su saber y, digamos, especialidad, también son capaces de enseñar algo a los jóvenes. ¡Gracias!